Continúan los problemas con las cámaras empresarias, si bien ahora hay que admitir que ya el Ministerio, la incidencia que tiene, que en todas las reuniones estaba presente y con sus imposiciones, es evidente que no digo que ha hecho un paso al costado, pero ya la presencia que marca no es del peso que tenía antes. Presumo que las cámaras empresarias han visto que les traen inconvenientes a los bancos, que les traen inconvenientes sobre los clientes, sobre la sociedad en general, y bueno, en alguna medida ahora va a ser como debería ser desde un principio, donde se siente la patronal con el gremio y ahí se da la conversación y ahí se debata y ahí se arregle, no como hemos tenido 40 días con la imposición del Ministro de Acas con los 9%, después con el 15%, quitándonos una serie de ítems que ya era un derecho adquirido porque es años que nos pagaba. Bueno, ahora tenemos la esperanza, no obstante eso, como lamentablemente hay que decir, no son confiables, no son confiables. El viernes tenemos el paro, 24 horas con asistencia a lugares de trabajo y se anunció 48 horas para la próxima semana, pero no se determinó el día. El diálogo es distinto, nosotros tenemos esperanza de arribar a un acuerdo porque esto ya lleva 4 meses, pero como les reitero, si no se está firmada y homologada, antes del viernes es imposible. Y si no está homologada por el Ministro, por más que haya un acuerdo entre las cámaras y el sindicato, ya nos hizo el año pasado algo parecido, señor Ministro, se hizo con la secretaria de él, en la computadora de él y después no lo quería homologar, lo terminó homologando el subsecretario porque era un capricho que no quería firmar él y bueno, firmó al subsecretario por órdenes de él. ¿En este sentido ustedes tienen una propuesta concreta de lo que ustedes están pidiendo? No, no, nosotros desde un comienzo se había pedido el 19,5%, si no me equivoco, con una cláusula gatillo y ahora las exigencias van a ser similares o de lo contrario, un 24,5% anual sin ningún tipo de condicionamiento. Ahora vamos a ver qué pasa, yo creo que las partes, hay más diálogo, tengo la esperanza de que tenga resultados, pero difícilmente se pueda firmar algo antes del viernes, o sea que el paro el viernes se lo confirma el 24.